En vivo y en directo desde Ruta Nacional 12, kilómetro 1020 y medio, donde aproximadamente a las 2 y 20 de la mañana se produjo el vuelco de este camión que llevaba su carga, era artículos de limpieza. El conductor, Sergio Santos, de 34 años, oribundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, falleció, lamentablemente falleció en el lugar. Como pueden observar, el estado que quedó este camión, observen, las imágenes hablan por sí solas, la cabina quedó completamente destruida, lo sacaron ya sin vida, lo sacaron al conductor de este camión, pueden observar todos los artículos, y a aproximadamente 70, 80 metros, es donde el camión toca el pasto de la banquina y comienza a perder el control, y termina volcando. Esto ocurrió aproximadamente a las 2 y 20 de la mañana, y ahora están trabajando en el lugar, la policía señalizando, porque esto genera que lo que es la bicicenda, por donde circulan las motos, en esta ruta, muy transitada en este tramo, muchísima gente que vive en zona de Riachuelo, en zona de San Cayetano, se dirigen a la capital a trabajar, y tienen que subir a la banda vehicular las motos, bueno, por eso hay que tener muchísimo cuidado, muchísima precaución, porque se puede generar otro tipo de accidente. Este camión perdido no se sabe, hasta el momento, si intervino otro vehículo, simplemente perdió el control del rodado, cuando tocó el pasto, no lo pudo manejar, por la carga se le fue de costado, o se durmió. Son las distintas hipótesis que se manejan a esta hora de la mañana, bueno, donde lamentablemente se perdió la vida de un hombre de tan solo 34 años, que tenía el cinturón puesto, tuvieron que sacarlo, pero por aplastamiento, aparentemente tuvo, se desnucó, como se dice normalmente, sería la causal de la muerte, como pueden observar, miren cómo quedó la cabina, el techo prácticamente quedó contra el asiento, y bueno, el conductor quedó en esa situación, vivo y directo para Canal 5. Marcos, estamos viendo cómo quedó la cabina, el interior de la cabina, a ver lo que podemos mostrar de acá del lugar, se observan mantas, se puede observar cómo quedó, prácticamente desapareció lo que es el parabrisa, quedó totalmente destruida la cabina de este camión, que se dirigía hacia la capital correntina, no se sabe cuál es el destino, con toda la carga en el lugar, como podemos observar, ahora sí ya está amaneciendo, quedó toda la carga, a ver, tenemos que decir que si el camión seguía, podía terminar ingresando en esta vivienda, que está a pocos metros, podría haber ingresado, si este camión seguía su camino, a ver, terminó volcando, como pueden observar, todos los elementos que quedaron desparramados en el lugar, acá se está observando un tupper con alguna comida, una gaseosa, una agua saborizada, cigarrillos, evidentemente elementos del chofer, están ahí, como pueden observar, toda la carga, estamos recorriendo el lugar, cómo arrancó el guardrail, arrancó el guardrail, como pueden observar, miren, este es el guardrail de una alcantarilla, de ahí arrancó, perdió el control, se fue deslizando, acá era la ubicación del guardrail, como pueden observar, y ahí se ve la marca del camión, y todo el elemento disperso, luego de este siniestro ideal. Esto pasó, reiteramos, dos y veinte de la mañana aproximadamente, no, por lo que se sabe, no hubo otro vehículo involucrado, y lamentablemente, perdió la vida el conductor del camión. Esto es el vídeo de indirecto para Canal 5 Televisión. ¡Gracias!